Van a ser testigos de la fuerza más grande que yo creo que tiene la naturaleza. A las tres y cuarto, cuando por todos los chats se oía, reventó el volcán, reventó el volcán. Y claro, pues la primera pregunta mía fue, ¿dónde reventó? Y cuando me dijeron el lugar, dije, ¡ay mi madre el destrozo que se va a hacer por ahí para abajo! Porque el volcán tiene que llegar al mar y entre el volcán y el mar hay mucha vida. Ya empezando a pensar en los amigos, en los conocidos que empezaban a ser evacuados de manera urgente y verlos en el campo de fútbol, movilizándose todas las administraciones, movilizándose todos los colectivos sociales. Ya sabíamos que iba a haber mucha gente ya esa primera noche que iba a dormir fuera de casa. Por Ramón, ¿tú eres palmero? Sí señora, nacido en los llanos de Aridane. Estamos en la parte alta de la montaña Tenisca y enfrente tenemos otro cono volcánico, segundo cono volcánico y tercer cono volcánico. Estamos en tierra de volcanes. Y claro, es que nos duele porque estamos muy tocados, porque hay que estar cerca para entender lo que ha pasado. Es decir, que se borre del mapa un trozo de tu espacio en el que te has vivido, en el que te has criado, en el que has crecido, en el que han crecido tus hijos. Pero estamos en tierra de volcanes. Es una nube negra. Sí, 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 sí. Eso es pura ceniza. Eso es pura ceniza. Eso no es arena. Es que cuando lo ves en el suelo dice, parece arena negra de playa. No, no es arena negra de playa. Es como cristalitos. Son como cristalitos, múltiples cristalitos. A la arena de playa la pones en el dedo y te puedes quedar con un grano. Esto es imposible que te quedes con un grano de ceniza. Es un polvillo de vidrio de cristales. Trabajar con ese vidrio encima es complicado. Los EPIs que se están poniendo los agricultores hoy, pues imagínate a 30 grados que estamos teniendo en las horas puntas de la mañana del día, con una humedad del 80%. Con un mono, con unas gafas, porque se meten los ojos. ¿Y luego se carga el plátano? Esto se carga el plátano porque el plátano es como un racimo. Imagínate que fueran uvas y que tú pones entre uvas arena o cristales con lo delicado que es la piel del plátano. La presión de un plátano contra otro cuando va cerrándose, madurándose para ser cortado y comercializado. Más el roce de ese polvillo entre el plátano y el hombro del cargador en el momento de transporte desde la mata hasta la camioneta, pues genera una erosión. Cuando pasan 24 horas que lo has lavado, lo has desmanado, has dejado ya la mano que tal cual se comercializa pero en verde, a las 24 horas empieza a ponerse pardo. Por dentro está bueno, por dentro está bueno, pero hemos acostumbrado al consumidor a una imagen de un producto más que un sabor de un producto. Entonces, bueno, pues como todo tiene que ser bonito, entra por los ojos y tenemos que reinventarnos para poder mantener esa fruta a salvo de la ceniza que es la que llegará al mercado en los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio del año que viene. Yo tenía cinco, seis años cuando fue el Teneguía y recuerdo el Teneguía, pero el Teneguía fue un espectáculo, eso sí fue un espectáculo porque estaba a la orilla del mar y todo lo que hizo fue crecer la isla por el sur. Pero cuando yo vi donde reventó este, dije, adiós. Estamos sufriendo un corte, como que simulando una herida, que está desangrándonos, que nos está haciendo un dolor horrible y va a cicatrizar. Pero es duro porque esa cicatriz está en la mano y la vemos en todo momento. Eso es lo que nos tiene preocupados, afectados, saber que hay tantas personas que de la noche a la mañana no tienen por encima. Son colonos ahora. Sí, sí. No tienen tierra, tienen que gustar la niola. Entendemos que esa es la legalidad. Mientras tanto, no se diga lo contrario, tú eres dueño del suelo y del subsuelo. Por ahora son dueños de algo. Evidentemente con un valor que es diferente al que tenía. ¿Qué es lo que tiene que haber ahora? Pues respeto. Si no se puede, que no se prometa. O prometa lo que va a cumplir. Pero material no les quedó nada. Patrimonial, ¿qué le va a dar un banco, qué policía le va a dar un banco de una línea de crédito utilizándose como aval? Intentar entender que es una situación que yo creo que en la historia reciente de Canarias, seguro que no. Es que no te deja el sitio. El fuego y el agua te pueden dejar el sitio. Pero esto no te deja el sitio. Alguien no fue constantemente con el coraje. Una tormenta de truenos continuos. Día y noche. No para día y noche. Estos gobernantes tienen un pueblo que no se lo merece. A veces ves en los medios voluntariados. Sí, voluntariado es voluntario. Ahora no pueden depositar todo en el voluntariado. Que no sea esto una política espectáculo. Y hoy se firma un convenio y se hace una foto. Y mañana se abre una oficina y se hace otra foto. Y después ves los documentos que soportan esos convenios. Y dices tú, muchachos, ¿y dónde pone las casas que van a dar? ¿Dónde pone cuánto le va a llegar a la gente? ¿Recoger papeles? ¿Qué es recoger papeles? Recoger papeles y dice, y cuando estén todos recogidos, empezamos a diseñar un plano. ¿Cómo? Esto el presidente del gobierno lo ha visto. Esto tiene que llegarle ya a la gente un dinero. Porque es que salieron de su casa con lo puesto. Alguito que les permita mirar el futuro con la cabeza más fría, por lo menos. Yo, 18 días y sí, porque la gente ha respondido. Y las donaciones en enseres han sido, vamos, para hacer dos cortes ingleses. La gente se ha volcado de una manera extraordinaria. Los jóvenes, los jóvenes han dado una lesión de compromiso que emociona. Esas viviendas que ves enfrente se quedaron en el dique seco tras la crisis financiera y de la construcción del 2008-2006. Pues ahora encuentran una salida para poder dar un punto de inicio, un punto de partida a algunas familias. ¿Cuántas familias, cuántas viviendas hay? Por ahora tienen unas 80 viviendas aproximadamente ya localizadas y con trámite. O sea, ya han empezado los trámites para poder comprarlas. Sí, es así, es así. Pues aquí empezarán las familias. Aquí empezarán unas pocas, sí. ¿Y significadas por las bocas? Una casa es más que unos cuatro paredes y un techo. Una casa es tu espacio de vida. Identidad de cómo somos, qué nos gusta, cuidado del territorio. Las casas bonitas, arregladitas, sencillas, humildes. Con sus huertitas de flores, con sus muritos, con sus parrales para sombras. Pues cositas curiosas que se han ido haciendo de generación a generación pasando ese legado cultural. ¿Y había casas aseguradas, casas aseguradoras sobre esto? Sí, sí, pues seguro que el que tenga seguro, pues en las condiciones que tenga su seguro, creo que están respondiendo. Algunos, no mucho, no mucho. ¿Escuchas la ceniza? Sí, sí, es verdad. Como si fuera una lluvia fina. Sí, sí, sí. Aquí todos movidos por los plátanos. Si no vienen plátanos para el empaquetado, yo no los puedo llevar al muerto. Y ahora mismo con la ceniza que está cayendo, no están mitos polvos los plátanos. No hay persona que recita el polvo ese para sacudir las matas, lavar las piñas, para traerla. Pero no hay quien lo soporte. Ni filtros, ni caretas, nada. O sea, no se puede hacer. El plátano es como un cucurucho. Y va guardando en todas las capas. El cucurucho va guardando arena. Cuando lo tocas, dice ¡siu! Que eso no es ceniza, sino tierra. Tierra no es arena. Si el plátano se corta para abajo, se cae todo. O sea, es una situación complicada para los agricultores, para los empaquetados. Para todos. Para los autistas. Para todos. Otra cosa. Si dejamos manda plátano, en el barco que mandamos plátano, no viene la comida. Nuestros bienes vienen en los barcos que vuelven vacíos de la península. Que vienen a buscar plátanos, pues en vez de venir vacíos. Vienen con cargas. Vienen con mercancía. Para las rocas, comida, materiales, todo. ¿Esta cooperativa en qué se está ayudando ahora? A mí me ha recogido, porque yo soy miembro de una cooperativa que tenía sus instalaciones en una zona que ya no va a ser poder utilizada. Nos ha recogido para que la fruta, los que pueden sacar algo de fruta, que tenga una calidad, etc., pueda salir y mantener de alguna manera mi bebida. Porque si cierra los empaquetados, cierra la vida en la palma. ¿Cómo era su finca? 3.500 metros. Estoy mirando por las fotos que ponen del volcán, que lo ponen todos los días, y está ahí, en el límite. En el límite no, está adentro. Está adentro. Pero no sé lo que se ha comido o lo que queda. Con esa finca la invertí yo de 135 a 140.000 euros. ¿Y la ayuda llegaba? ¿Alguna ayuda directa? ¿Algo? No, no. ¿Que se ha llegado algo? Pero ahí no se sabe nada. Aquí nos están prometiendo mucho y no sé yo. Hay quien está peor que yo. Como mis hermanos que perdieron las casas. Los hermanos perdieron las casas. Y mi madre. Madre mía, ¿dónde están ahora? En casas de alquiler. ¿Fueron desalojados? Sí, ya está. Media hora antes. Las casas no han quedado nada. Ni siquiera son de las que ahora mismo están clausuradas, sino nada. Nada. Media hora antes sacaron lo que tuvieron y ya está. Tienen hijos, familia. Sí, sí, sí. Niños que ahora ya no van al colegio de momento. Mi hermano es mayor que yo y ya tiene nietos. Y los nietos no están en clase. No están. No. Y yo tengo dos hijas estudiando fuera de aquí. ¿Ah, sí? Gracias al plata. Sí, sí. Gracias al plata, ¿no? Claro, plata. Tengo que pagar la letra y el dinero que tengo que mandar para que las chicas sigan estudiando, hay que mandarlo. ¿Dónde están estudiando, tus hijas? Una en Gran Canaria y otra en Tenerife, Santa Cruz de Tenerife. Claro, tienes que mandar, ¿no? El dinero... Son pisos de alquiler. Están cada una en un piso y hay que pagar. Y mandarles para comer. Y la hipoteca del camión. Y comer. Y comer. Y la casa. Y la casa. Tus hermanos tenían licencia para estar en esa casa, pero luego se han dicho. Sí, 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 sí. Esas casas están legales. Tienen sus escrituras y esas casas fueron heredadas de mis padres. Pero eso te iba a decir, es que son casas que llevan ahí asentadas a lo mejor 50 años. ¿Y qué os dicen ahora sobre esas casas? Si tenéis las escrituras... Vamos a ver lo que dicen. Tendrás que ir a apuntarte al ayuntamiento y después ya vamos a ver lo que te dicen. ¿Y las aseguradoras cubren eso? Cubren una parte, no todo. Cubren una parte y no sé lo que te cubren. Eso sí es verdad que no sé. Es toda una vida que se queda ahí. No, yo creo que lo que desaparece, ¿en cuánto tiempo? En menos de media hora. Bueno, desde que empezó el volcán, no. Aquí llegó a la casa de ellos. La de mi hermana no estuvo ni media hora. La de mi hermana no es tan grande. La de mi hermana no es así. ¡Gracias!